No, apagá, apagá lo que tenés prendido, apagálo, apagálo porque te vacié todo el cartucho encima y estaba de espalda, apagálo papá, apagá la mierda esa que tenés, apagálo papi, hoy sí, apagálo. Muchachos, de verdad que yo no entiendo, se los juro que trato de ponerme en su lugar, pero no entiendo, no pienso hacer una intro larga, solo quiero que ustedes mismos vean cuál fue el motivo por el cual estos dos jugadores me acusaron de hacker y saquen sus propias conclusiones, corre gameplay. Vamos a ver muchachos, caemos, y caemos bien muchachos, ahora sí, ojo, ay la madre, ¿quién viene a robarme mi esquina bro? Me da cólera cuando vienen a interrumpir mi intro, a ver, ala, no tengo arma men, que triste, no tengo arma lol, que triste, ay no, no tengo arma bro, de verdad, de verdad una fene, bueno, gracias. Gracias, por tanto, uy, una grousa, mira, 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 aquí está. Uy, Day Luz, buenísima, primera kill se bendice muchachos, ni la intro he podido hacer, pero una buena kill nos hemos hecho. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a una partidita más aquí de su compa El Bene, acompañando tus mañanas, tardes y noches, desayunos, comidas o cenas, break, lunches, recreos, como lo quieras llamar. Aquí estoy para acompañarte día a día, mira aquí. Gracias. Así que ya sabes muchachos, si te acompaño no olvides dejar tu poderoso like. Ay, ya hay uno acá. Suscríbete y deja tu comentario, buena onda, muchachos, tenemos acción por aquí, ajá. Tenemos acción, mira, 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 mira. Damos el Secrets World. Muchachos, síganme en mi Instagram, por favor, me encuentran como SoyElBene, por ahí comentamos, por ahí actualizo historias, un poquito más, digamos, un contenido diferente también. Ay, Dios, aquí hay trampa. Y obviamente mis clases de armas también las encontrarás por ahí. Mira aquí. Creo que arriba hay gente, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, Deiluz, otra vez tú! Así es, muchachos. Andamos bien. Ojo, aquí tenemos otro más. Mira, mira, mira. ¡El Father! Oye, casi me mata, ¿eh? Ojo. Casi me mata el tipejo ese, pero no. ¡Uy! Estamos bien, muchachos. El que no está bien soy yo, sigo enfermo. Pero ahí andamos. Ahí andamos, muchachos, con toda la buena vibra del mundo. Mira, 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 aquí, mira. Muy tarde, Crick. Muy tarde, Crick. ¿Ahí está? Muy tarde. A ver. Mira, mira, acá hay uno ahí. Perfecto, cae muy lejos. Creo que todo bien. Hasta ahorita, unas ocho decentes kills. Ese era botsito, ¿no? ¿O no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Lol! Se fue por aquí. ¡Uy! No era botsito. Espérame, espérame. ¡Ay, no! Se me fue. Vamos a buscarlo por acá. Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, se me acabó la bala! ¡No! ¡Uf! ¡Qué saltarín, bro, de verdad! ¡Uy, buenísimo! Otra vez de luz. Otra vez de luz. Para iluminar mis kills. Gracias. Gracias. ¿Cuánto vamos? Faltan treinta todavía. Bueno, veintinueve. Vamos, nueve kills humildes. Perdiándolo todo, muchachos. El father está. Ojo, el father es escopetero. Mira, ahora recién me entero. No le había dado chance que... ...a que nos agarráramos escopetazos. Pero sí, el escopetero. Mira, ahí está. ¡Uy! El K5... El C4... El C45ZX. Perfecto. Está. Mirtilo magro. ¡Uy! Tenía acá el potencio. ¡Uy, no! ¡Uy, no! BZ Cali. Me imagino que debería llamarse Venezuela Cali. ¡Ay, Dios mío! Ahí está uno abajo. ¡Ay, por... ...por lutear así... ...confiado. Bueno. Está abajo. Si sube... ...puede que tenga razón. A ver. Ahí estamos. C45ZX. Perfecto. Perfecto, dirijillo, muchachos. Estamos bien. Hasta ahorita estamos con 12 más 1 kills. Confiados. Buenos. Quedan 24. Yo creo que estamos bien. Por ahora sí. Por lo menos los reales están... ...algo cerca. Que es lo que... Mira, mira, mira. Ah, pero es botsito, creo. ¡Uy! El 45 está aquí. Y el otro, mira, se fue. ¡Uy! ¿Lo matamos? No. No, no, se fue. ¿Se fue o lo matamos? Bueno, no sé. Me había parecido que lo había matado. Ojito. Hay un... Hay clan venezolano aquí, ¿eh? Hay clan venezolano. Mira, mira. Hay uno ahí al fondo. Ay, no puede ser. Que hay uno atrás mío, pero... Creo que es bot. Mira, mira. Acá hay uno. Ah, pelea de potenciados. Pelea de trepadoras. A ver, a ver. Mira, ahí está. Ah. Ok, 40... Otra vez tú 45, pero tú no eras, ¿no? Este era el bro que tenía el potenciado. Sí, ¿no? Qué raro. Ok. A ver, ¿cuántos quedan? Quedan 21. Ah, se quedó. Deiluz. Otra vez tú, mira. Te quedaste AFK, mi rey. ¡Uy! Delicioso. Otro ser, señor Benner. Acá hay uno. Mira, me quería trampear. Me quería trampear. Me quería trampear. ¡Tama, en la zona! Ahí, lanzamos. ¡Ah! Se murió. Puchilán. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡No, no, 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 uff! Uff, mira, acá tenemos gente. Ojo aquí. ¡Ah! Me están tirando duro, eh. No, no, no. Vamos a dar la vuelta. Vamos a entrar por aquí. Ok. Ok, Kali. Este boxito. Menos. Ok, arriba hay uno más. Por la dirección de la bala acabo de verlo. Lo que no tengo es el potenciado. A ver, aquí nomás. ¡Ay, ves! Este no. O sí llego. Sí llego, sí llego, sí llego. Arriba creo que hay uno más. Arriba hay uno más. Pero no lo veo. Creo que... Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, son dos. Son dos, son dos, son dos. Un saltarín y está la... La del personaje mítico. Ok. Uno más. Y acá agarramos, obviamente, esta de aquí. Y volvemos a subir. Mira, justo que hay uno acá abajo. Ok. El father otra vez. Ok. Uno más. Falta, ¿sabes quién? La... La mítica. No sé cuál era. No sé si es la siren mítica. No sé cuál era. Ya me olvidé. Quedan solamente nueve, muchachos. Si ganamos, por favor, todos a dejar su poderoso like. Y suscribirse si que no les da... ¡Ojo! ¡A la madre, Cali! No. Apaga... Apaga lo que... Lo que tenés prendido. ¿Qué? Apagalo. Apaga... ¿Qué? Apagalo porque... Te vacié todo el cartucho encima. Y estaba de falda. Ay, no me molestes. Apagalo, papá. Apaga la mierda. Ay, mira tú. Ahora uno tiene hack. No, no. Tú no, tú no. El otro. El compañero. Si yo no tengo compañero, Gil. Juego solo. Dice que me... Me descargó un... Todo un cargador entero. Pero... Pero mal. No... No fuiste... O sea, se molesta porque me descargó un cargador entero y no me mató. Bueno, lo habrás tirado al cielo porque a mí no me cayó un cargador entero. Además, él recién caía. Entonces, yo tenía más placa y... O sea... El señor pi... What the... ¡Ay, Dios! Mierda. Ahí había uno. Me vengo a enterar que uso hack. ¡Uy! Tocadísimo, bro. Te queda unos 10 de vida. Literal. Chao. Ok. Solamente quedan... ¡Uf! Quedan 3. Porque se andaban matando, ¿eh? A ver, aquí. Uno más. A ver, lanzamos. La zona está en su contra. Lanzamos una bombilla. Aunque la lanzamos chueca, pero... A ver, bro. Tienes que... A ver... Aparece por aquí, crack. Uy, tocadísimo. Listo. Solo quedan dos, muchachos. Ya saben. Yo no, papá. El tipo se paró como si... Bueno. Ya los vi. Ok. Está arriba, se está arriba. Sí, estoy arriba. Aquí estoy. En mi posición. Vamos a ver... Cómo termina esto. A ver. Mira, mira, mira. Ahí. Ok. Uno menos. Uno contra uno. Vamos a lanzar acá bomba de humo para que... Ay, qué gil. Ay, no. Ah, no. No le cayó. Uy. Escopetero, eh. Cuidado. Otro venezolano. Apagalo, papi. Oye, sí. Apagalo. Apagalo, papi. ¿Qué voy a apagar, hermano? ¿Qué voy a apagar? ¿La luz? ¿Va a apagar el agua? GG, muchachos. Buena partida.